La Gobernación del Valle, miembros de las FARC, el Gobierno Noruego, la Universidad del Valle y otras instituciones de educación superior del país desarrollarán un completo proyecto de formación para excombatientes de las FARC que incluya alfabetización, básica primaria, bachiller y carreras universitarias. Nos interesa muchísimo hacer que los que hoy un día tuvieron las armas, hoy tengan lápices, tengan cuadernos, puedan estudiar, puedan aprender temas específicos para insertarse en el mercado laboral, para hacer emprendimientos de carácter productivo. Se realizará un censo para determinar la oferta educativa, valorando sus saberes y aprendizajes, sobre todo en materia del agro. Vamos a ir a los propios campamentos porque la guerrilla de las FARC no es una guerrilla que vaya a venir a las ciudades, se van a quedar en el campo y por supuesto los temas de formación y desarrollo rural son muy importantes. El programa se extenderá por todo el país, especialmente en aquellas zonas donde se vivió el conflicto armado.